Yildiz le comenta a su mamá que Andan sigue creyendo que es la esposa de Dogan. La señora Asuman piensa que Dogan le ha dado muchos más regalos a Andan que a Yildiz, y que debería darle muchas más cosas también a Yildiz. Se muestra muy preocupada por la situación, y cree que Yildiz merece recibir la misma cantidad de atención y regalos. En ese momento, Dogan trata de comunicarse con Andan, pero ella ya no quiere hablar con él y siempre le puede ir a la llamada, lo que hace que Dogan se sienta frustrado y enojado. Así que Dogan decide tomar medidas drásticas, y envía a sus hombres para que detengan el auto de Andan y así ella conteste la llamada. Cuando finalmente logra hablar con ella, Andan está furiosa y piensa que Dogan es un psicópata. Dogan, con tono autoritario, le dice que siempre debe responder al teléfono cuando él la llame. Además, le advierte que no puede poner un pie en su casa sin pedirle permiso primero, y que no quiere que se vuelva a acercar a Kumru y a Yildiz. Como medida extrema, le compró un boleto para que se vaya bien lejos y se aleje de sus vidas definitivamente. Le dice que, si decide quedarse, tendrá que afrontar las consecuencias. Andan, indignada, le dice que no la puede estar amenazando y piensa seriamente en retar a Dogan, sin querer mostrar debilidad ante sus amenazas. Mientras tanto, Yildiz está en la escuela, disfrutando de un día soleado en la cancha de fútbol. En la escuela hay un evento especial, un partido de fútbol entre padres e hijos. Yagatay participa en el partido y logra anotar un gol, lo que hace que Yildiz se emocione mucho al verlo jugar tan bien. Cuando el partido termina, Yagatay, lleno de alegría y adrenalina, carga a su hijo en brazos y, en un momento de emoción, intenta darle un beso a Yildiz. Sin embargo, Yildiz, aún sintiéndose incómoda con la situación, le pide que se calme y baje la intensidad. Luego, en el camerino, Yagatay se siente un poco triste, y solitario al escuchar a los otros padres hablando sobre invitar a sus esposas a una cena para celebrar. Se siente melancólico porque, aunque siente algo especial por Yildiz, no es tan casado si no puede compartir esos momentos familiares con ella como los otros padres lo hacen con sus esposas. En otro lugar, Ender logra comunicarse con el señor Rifat, un hombre de negocios muy importante. Ella le comenta que Andan lo recomendó, lo que sorprende a Rifat. Con un tono de alarma, le dice que él y Andan ya no son amigos y que Andan es una persona peligrosa. Rifat le confiesa a Ender que Andan le hizo mucho daño en el pasado, específicamente intentando estafarlo cuando él se quedó sin dinero. Este hecho dejó una profunda huella en Rifat, y le pide a Ender que se aleje de ella. Ender, curiosa y preocupada, le pregunta qué le hizo exactamente. Rifat le explica que Andan intentó aprovecharse de él en un momento de vulnerabilidad económica. Además, le advierte que Andan aparenta tener mucho dinero, pero en realidad está en la ruina. Su esposo estaba en bancarrota, y cuando murió, la dejó sin un centavo. Todo lo que muestra es solo una fachada para esconder su verdadera situación financiera. Ender, impactada por esta revelación, se da cuenta de que debe tener mucho cuidado en sus futuros tratos con Andan y considerar seriamente la advertencia de Rifat. Mientras tanto, Andan se entera de que ya no tiene dinero para pagar los préstamos y el alquiler de la casa. Esto la enfurece bastante. Andan planea hacerle algo malo a Dogan, planea matarlo para que Kumru se vaya a vivir con ella, y el legado de Dogan sea suficiente para ella y para recuperarse. Piensa enviar a Dogan a un lugar muy lejano de donde nunca más regrese. Luego vemos que Yagatai le dice a Yildiz que los ama demasiado, que son su familia y quiere dejar el pasado atrás. Luego se acerca para tomar su mano y le pide perdón, pidiéndole una oportunidad para volver a estar juntos. Pero Yildiz, pensando que él la engañó con Kumru y además ahora está con Ender, no le interesa regresar con Yagatai. Yagatai le promete que nunca más volverá a lastimarla, pero Yildiz no le cree nada y no volverá con Yagatai jamás, ya no confía en él. Mientras tanto, Andan llama a Kumru para proponerle una cita y poder hablar, pero a Kumru no le interesa nada de su mamá. Luego vemos que Kumru llega muy feliz nuevamente al restaurante donde está Ekín, y Ekín le dice que es un gran detalle que ella regresara a visitarlo. Así que van y se sientan en una mesa para platicar. Mientras tanto, Ender, conociendo la verdad sobre Andan, va a continuar haciéndole creer a Andan que está con ella y que confía en su supuesta inteligencia. Ender piensa que esto será muy divertido. Kumru también se reúne luego con sus amigas en el restaurante. Sus amigas extrañaban mucho a Kumru, pero vemos que una de ellas trata mal a una de las meseras. Esto sorprende un poco a Kumru, ya que ella también fue mesera, y sabe que es muy desagradable cuando las tratan así. Kumru le pide a su amiga que se calme porque está muy alterada, que tan solo fue una bebida, no necesitaba hablarle así a la mesera, podía pedírselo educadamente. Pero su amiga se ríe y le pregunta a Kumru si también cambió su forma de ser. Kumru le responde, hay algún problema. Y es que definitivamente Kumru también pasaba por encima de los demás, pero ya todo eso ha quedado en el pasado. Kumru les recuerda que también fue mesera. Así que la amiga se disculpa con Kumru y Kumru le advierte que no la vuelva a avergonzar de esa manera. Mientras tanto, la señora Asuman está con sus amigas jugando cartas, pero está perdiendo mucho dinero ya que están apostando de verdad. Mientras tanto, se desahoga con Emir contándole que Yagatai le propuso que volvieran a estar juntos. Luego, Dogan se entera de que Yagatai estuvo con Yildiz en la escuela jugando fútbol. Dogan llama a Yildiz por la mañana. Yildiz le explica que hubo una reunión en la escuela de madres y padres, estuvieron jugando y realizando algunas actividades juntos. Eso fue todo. Yildiz le pregunta si hay algo más para hablar, y él le dice que simplemente quería saber cómo se encontraba. Yildiz espera que Yagatai no haya provocado problemas. Dogan sabe que llamó a Yildiz para espiarla. Luego, Ender se reúne con Andan y le pregunta sobre el siguiente paso, ya que el plan que tenían fracasó. Andan dice que deben ir despacio, que esto funcionará más rápido de lo que creen. Andan piensa aprovechar la idea de que Yildiz crea que Dogan es tacaño. Piensan seguir metiéndole historias para que crea que no le gasta el suficiente dinero que ella se merece. Andan confiesa a Ender que ella hizo la primera visita a la casa de Dogan. Ender la felicita. Ender piensa que Andan está cobrando venganza por los años perdidos con Kumru, y sigue halagándola por su estilo de ropa. Pero lo que no sabe Andan es que ya Ender conoce la verdad. Incluso Ender aprovecha la oportunidad para invitar a Andan a ir de compras el día de hoy, pero Andan le dice que está muy ocupada, que pueden dejarlo para otro día. Salen de allí y se encuentran con Yildiz, quien viene con varias bolsas porque estaba haciendo compras. Le pregunta a Andan si ya son un equipo. Ender le responde que simplemente estaban tomando un café. Yildiz piensa que a Ender le agrada hacerse amiga de las personas que a ella le desagradan, esta es su especialidad. Ender piensa que Yildiz está sacando sus frustraciones con ella. Andan le dice a Yildiz que Dogan podría molestarse por tantas compras que está realizando. Yildiz responde que Dogan le da el dinero, y que eso no tiene nada de malo, no es motivo para que se enoje con ella. Además, Yildiz no es cualquiera, según lo que ella misma dice, y se va muy molesta. Mientras tanto, la señora Asuman está muy preocupada porque ahora tiene una gran deuda en el juego, y ya no quiere volver a jugar, pero su amiga la convence para que venga mañana. Todo esto es una estafa de estas mujeres para sacarle mucho dinero a la señora Asuman. Ellas dicen que el día de mañana dejarán que la señora Asuman gane las primeras partidas y luego la van a robar. Luego, Yildiz llega a su casa y le cuenta a su mamá que Yagata y le pidió que regresaran. En eso, Gamse se reúne con Andan y Andan le propone un gran negocio donde la podrá enviar muy lejos, le pagará el hotel y todo lo que necesite. Andan está muy agradecida por este gran favor. Este es el plan de Andan para afectar a Yildiz con el negocio de las pulseras. Terminamos con Kumru yendo a la empresa de su papá para saludar a Dogan. Dogan piensa que Kumru ya no se lleva tan mal con Yildiz como antes. Kumru responde que simplemente lo hace por consideración a Dogan. Además, Kumru deja claro a Dogan que ella no quiere estar en el medio de él y Andan. Como si fuera una niña, le pregunta a su papá si sería correcto que ella fuera a visitar a Andan. Dogan piensa que si le da un centímetro, ella se tomará un metro, pero que respeta la decisión que tome Kumru.